El proyecto consiste de 21 pisos, 21 pisos son 4 pisos subterráneos y 17 hacia arriba. El proyecto lleva un 30% de avance. Hemos trabajado intensamente porque queremos que el edificio sea carbono neutro y sería el primer parlamento del mundo en ser declarado carbono neutro. ¿Cuál es el edificio? La idea es que sea un edificio modelo para el país de seguir sustentable y que realmente se vea la democracia, que se vea la solidez y que se vea la transparencia, que se vea la naturaleza y que se vea la democracia.